Bueno, acá está tu premio, el disco de oro, acá Cristian Zoloa. El ganador de Operación Triunfo es Cristian Zoloa. Bueno, estamos con Cristian Zoloa que viene de una gira por toda la República Argentina con mucho éxito. ¿Qué tal Walter? ¿Cómo te va? Bien. Y sí, la verdad que venimos ya de hace rato, metiéndole por toda la Argentina, de norte a sur. Todavía nos queda también parte de la gira, ya estamos en la mitad de la gira. Nos queda mucho laburo por delante y bueno, también brindándole espectáculo a la gente de mi provincia, como ahora en esta noche. Contra vientos y mareas, a que abras esa puerta y decidas volver. Te esperaré, bajo inviernos y tormentas, y aunque fuera de tristezas, no importa estaré. ¿Cómo es la sensación de estar en un reality, participar, estar defendiendo permanentemente lo que hacés? ¿Cómo fue que lo viviste, tu experiencia personal? Por ahí es un poco raro, digamos todo. Estar en un reality, salir el ganador de un reality. Más allá de ser el ganador del reality, está la carrera por defender. Estamos trabajando muy duro para no quedarnos con el reality, ¿me entendés? Salir con el artista a ganar terreno, a ganar plazas, y salir con el artista y bueno, lograr algo mucho más allá de lo que me dio el programa. Mucha gente me imagino que va a verte porque sos el ganador del reality, pero en realidad hay que lograr que sigan viéndote y escuchándote con posterioridad. Sí, la gracia de esto es tratar que el reality sea solamente un piso y de ahí seguir mucho más arriba, preparándose, perfeccionándose, abrir un horizonte no tan solo dentro del país, sino fuera del país. Así que bueno, es un laburo constante, un laburo que necesita de mucha fuerza, mucho entusiasmo, todos los días dedicarle tiempo, tiempo y tiempo, que hay que manejarlo y dar como un modelo ya empresarial, cómo vender tu producto en otro lado, algunas estrategias de ventas, y bueno, es bastante grande el laburo que hay que hacer. Yo quiero más, te quiero a ti, yo quiero amor para vivir, te quiero dar felicidad, pon en mi vida. No es solo cantar como decía Marley. Justamente en Chile está Operación Triunfo y seguramente hay otros ganadores y otra gente que participó. ¿Cómo es tu inserción en el mercado chileno? Porque tengo entendido que vas a estar en varios festivales, incluso en el Festival de Viña. Vamos a estar en el Festival de Viña, ya vamos con la chapa, digamos, de Cristian Soló, ganador de Operación Triunfo. Tengo la oportunidad y el gusto de ir a defender a mi país, a la Argentina, con un tema en Viña, que es el tema Día que me quieras, de Gardel. Así que bueno, vamos a ver que... Pedazo de tema se eligió. Pedazo de tema, aparte tiene una versión muy linda, muy bonita, y bueno, de eso se trata, digamos, de reversionar un tema para que la gente lo escuche de otra manera y diga si lo acepta o no lo acepta. Así que, bueno, estamos preparándonos a full con eso, con Viña a full. También vamos a andar el 30 de diciembre por Chile. ¿Este es el 30? En Santiago. En Santiago. Vamos a estar en el Festival de la Paz Mundial. Vamos a tener la oportunidad de tocar con Pedro Aznar, con Juanes, Juan Liguerra. Así que bueno, estamos preparando con toda la banda, con todo el staff de Cristian a full. Así que nos tenemos que ir para allá. Una paloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un ritmo hasta amanecer Encima de tu pie ¿Proyectan la grabación de algún nuevo material para este año? Estamos trabajando en eso también. Estamos escribiendo temas, maqueteando los temas. Y bueno, estamos pidiendo referencia a otros productores de otros países De nuestros países también Para tener referencia a este tema gusta, a este tema no, a este tema le falta esto Aquello del próximo disco queremos sacar un buen disco Así que... ¿Cómo puedo? Si es que debo ¿Qué camino debo hacer para olvidar? Cristian, mucha suerte Y nos vamos a ver seguramente en El Monstruo Porque nosotros cubrimos generalmente el festival de Viña del Mar Así que vamos a estar viéndonos allá ¿Cómo no? Nos vamos a estar viendo allá entonces Muchas gracias a Boomerang Muchas gracias a Walter por esta hermosa entrevista Y bueno, un saludo a todo Chile, ¿eh? Esperen, ven No me canso, no me rindo, no me doy por vencido No me doy por vencido No me canso, no me rindo, no me doy por vencido ¡No me doy, no me doy, no me doy!